Y espero siempre escuchar esta mentira vocal que no me dejo No pierdes la canción y bebo de tus palos de fe Y después te dices que no sé que me dejo No pierdes la canción y bebo de tus palos de fe Y yo que te les dejo a morir Y cuando estés la última vez En el orgullo puedes ver a paz Pero te haces que repito donde estés Y tú donde Que bello cuando vemos así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus sellos de hombre Que sientes cada vez que me voy No pierdes la canción y bebo de tus palos de fe No pierdes la canción y bebo de tus palos de fe